Primer paso, ingresamos a la página web del Colegio de Ingenieros que es www.siccura.org Damos enter, ingresamos a la web, cerramos los anuncios y validamos la sección que es de inscripción día de la madre. Nos carga una nueva pestaña en la cual vamos a agregar aquí los datos del colegiado o colegiada. Ingresamos el DNI de la persona del colegiado que se va a escribir. Digitamos acá el correo electrónico. Recuerden que el correo electrónico es el que tenemos registrado en la base de datos del Colegio de Ingenieros, el cual tiene que ser el correo para poder ingresar. Validamos que el correo y los datos estén correctamente digitados. Verificamos igualmente el correo electrónico, le damos la opción que dice yo no se robó y le damos en consulta. Y verificamos la última fecha de pago que en este caso recuerden que tiene que ser el día de sus pagos para poder cumplir con este requisito. Le damos en registrar, lo llevo a un panel y como podemos visualizar, verificamos que hay un ticket el cual se está generando y el estado recuerden que está sin registrar. Recuerden que para que este ticket sea válido, tenemos que darle en la opción grabar registro. Correcto. Le damos grabar registro y validamos que los datos se han registrado correctamente. Validamos y ya podemos visualizar que el estado está registrado. Con esto podemos imprimir nuestro registro o tomarle una captura para tenerlo de forma digital. Si le damos en la opción imprimir registro, nos va a dar la opción para poder imprimir este ticket que se ha generado. Y eso sería todo con respecto al registro para el día de la madre. Gracias.